¿Quieren saber? ¿Quién es mi mejor amigo en esta etapa que estoy haciendo de definición? Diana y Bol Jajajaja Esta, no soy LOL Jajajaja Testo, Verona Oxa, Londrona Tembo, Lona Se llaman tomadas de todo viste Se ríe solo y bueno En la cámara En el borde donde siempre la pongo O sea, pongo los blogs acá No, allá Sí, ahí también O acá